Durante la transmisión de mando del nuevo comandante de policía de Norte de Santander, el coronel George Edinson Quintero Medina, el gobierno departamental indicó que seguirá apoyando todas las labores de esta institución con el propósito de tener mayor seguridad en la región. Para nosotros es muy importante trabajar de la mano con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional. Venimos trabajando y seguiremos apoyando todas las labores de la Policía Nacional para tener mayor seguridad y de este objetivo poder cumplir las metas que queremos en el Plan de Desarrollo Norte Productivo. Para poder dar a este cumplimiento tenemos que tener seguridad en los 40 municipios del departamento. La ceremonia se efectuó en el comando de policía del departamento y fue presidida por el comandante saliente, el coronel John Jairo Aroca Mejía, quien le hizo entrega del comando al coronel Quintero Medina. Bueno, seguimos una tarea ardua del comandante anterior, los lineamientos de nuestra Policía Nacional, nuestro Ministerio de Defensa y especialmente la dirección de la Policía a trabajar especialmente por el sector del Catatumbo, por el departamento, por lograr una comunidad segura y en paz. La Policía Nacional y la Gobernación de Norte de Santander continuarán trabajando en búsqueda de la paz y la seguridad de los habitantes del departamento.